Oye muchacho, oye americano Canta mi merengue de los bailes llanos Cuando yo lo bailo, bello de narito Mi cara con cara, bien apretadito Mi merengue sabe a puros y babos Sabe a lo más adentro y hasta lo quemado Por eso muchacho, como soy tu hermano Baila mi merengue de los bailes llanos Mi merengue sabe a loma, tiene sabor de rama Mi merengue sabrosito, que está bueno de verdad Mi merengue de los llanos, y de las lomas también Cuando suena la tambora, me sube el merengue de ti Cuando viene el extranjero, quiere bailar ronda bien Pero el máximo que te amas es tu merengue de ti El merengue de caramba 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 El merequete y la rampa El merequete y la rampa